Dar gracias a mi Dios por la linda mañana que hoy me regala para estar aquí reunidos con ustedes y presenciar la visión cumplida de nuestro rector quien ha seguido el legado familiar su sueño era el de celebrar el 50 aniversario de la use entregando a la región un moderno proyecto de extensión universitaria que permitiera cristalizar toda la experiencia que hemos logrado en la última década nuestro fundador el doctor jose jací nazar creía ferventemente que el desarrollo de la región este y de nuestro país guardaba una relación muy estrecha con la educación con esta premisa creó en octubre de 1970 en la ciudad de san pedro de macorís la universidad central del este institución que nace con el propósito de responder a las necesidades de formación de la región el país y el mundo mientras brinda esperanza a los jóvenes de la región de alcanzar el sueño de obtener una carrera profesional para mí es un honor encontrarme en este lugar tan atrayente participando en la apertura oficial de esta extensión de la universidad central del este que ha venido a prestar sus servicios educativos del más alto nivel a los habitantes de esta floreciente comunidad de la república dominicana en un tiempo en que la humanidad se ha sentido atribulada por una crisis sanitaria con efectos económicos terribles los líderes de la universidad central del este han estado trabajando para lograr una expansión altamente significativa ministerio de educación superior ciencia y tecnología estamos cambiando